Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Incautaron un arma de fuego y otro de juguete de un hombre que se encontraba deambulando en el barrio Caguirorú de Encarnación. Este día de ayer se está implementando, el lunes se está implementando un operativo preventivo en la zona uni del barrio Caguirorú por disposición de la dirección de policía y del jefe de prevención, del departamento de prevención. Y bueno, estamos trabajando en forma conjunta con todos los trabajos del grupo Lince, el grupo Halcón, los demás patrulleros de las comisarías. Empezó este operativo a través de una nota de servicio. Ayer, día de ayer, siendo las 7 horas de zona uni y bueno, siendo las 21, 20 horas aproximadamente, un control preventivo alrededor, sobre ruta 1, el personal Halcón 1, igualizó a un sujeto de forma sospechosa que venía del barrio Villa del Maestro, pasando la ruta 1, ingresando en este copetín, en la esperancita, donde tenía consigo esta cartera. Y al salir del lugar, le interceptaron solicitándole las documentaciones pertinentes y en donde este, en un momento dado, huyó del lugar, luego fue interceptado a tres cuadras del lugar. Y bueno, este grande fue la sorpresa que tenía arma de fuego en el interior de esta cartera. Arma de fuego real y una pistolita de juguete. Ahora, y su oficial no se descartaría incluso de que este hombre se dedica a intimar a las personas, de acuerdo a la situación, utilizaría el verdadero, digamos, y la réplica también. Y sí, no se descarta toda esa situación de Santiago, ya que esta persona es una persona desconocida a la zona, manifiesta que es origen de la ciudad de Odenado y que estaba ambulando por esta zona. y bueno, inmediatamente se le trajo a esta base y se le comunicó a la fiscal de turno, quien ordenó su detención, ya que él mismo tiene antecedentes penales de hurto agravado en 2019. ¿Cuál es el nombre de esta persona y bastante lejos vino su oficial de Odenado aquí? Así mismo, como le digo, es una persona conocida acá en zona de encarnación, entonces, el mismo es Walter David Areco Paraguayo Mayor de 30 años, es soltero y jornalero, y bueno, estuve en una situación muy llara porque manifiesta que estaba trabajando en una construcción, que estaba como encargado y que casual salió y estaba caminando por la zona, y bueno, está transcribiendo toda la ley de armas y municiones, de verdad, 19-10, y bueno, para eso ya la justicia se encargará de hacer su trabajo. El mismo ya está imbutado, según representantes del Ministerio Público.